Te presentamos esta práctica guía de uso para que saques el máximo provecho a tus lavadoras ASEV. Enciende tu lavadora girando la perilla hasta el botón verde. Gira la perilla de nivel de agua para elegir entre mínimo, bajo, medio y alto. Algunos programas presentan una etafa de sensado automático para determinar el nivel adecuado según la carga de ropa. Asegúrate que todas las prendas queden totalmente sumergidas en el agua. Con la perilla selecciona el programa que deseas. Fuerte, rápido, inteligente, delicado, jeans, cobijas, mascotas, centrifugado, limpieza de tanque y tenis. Utiliza la perilla de funciones adicionales como remojo, manchas fuertes, menos arrugas y enjuague único. Cuando estas funciones sean incompatibles con el programa seleccionado, la lavadora emitirá un sonido de bloqueo y no permitirá la elección. Oprime el botón inicio-pausa para comenzar el lavado. Una vez el lavado ha terminado, la lavadora emitirá una secuencia de sonidos y se apagará. Para apagar tu lavadora manualmente, gira la perilla hasta el botón verde. Si dejas tu lavadora encendida e inactiva por más de 10 minutos, se apagará automáticamente. ASEP. Un hogar. Mil historias felices. ASEP. Un hogar. Mil historias felices.